Hola, soy tu amiga Carla, gracias por haberte suscrito a Curiosidades y Más, y hoy te presentamos ¿Te acuerdas de mí? repite la historia de Gabriel Soto con Geraldine Bazán e Irina Baeva. La telenovela ¿Te acuerdas de mí? ha generado una gran controversia en los últimos días luego de que surgieron rumores donde aseguraban que sería cambiada de horario a causa de que al público no le gusta la protagonista, Fátima Molina. Tras las críticas por el físico a la protagonista, muchas personas salieron a defender su belleza y hay quienes creen que el problema es el actor Gabriel Soto. Se informa que la audiencia del melodrama está aumentando y que subió de 1.200.000 espectadores a casi 1.700.000, incrementando más de medio millón de personas más que ven dicha telenovela. Sin embargo, ¿Te acuerdas de mí? sigue en Boca de Todos y en redes sociales los internautas expresan su inconformidad. Y es que la telenovela sigue siendo criticada. Personas como el periodista Álvaro Cuevas ha expresado que la verdadera razón por la cual la historia no le gusta a la audiencia es porque los protagonistas son malos. La telenovela ha sido criticada desde el principio porque la protagonista, Vera, Fátima Molina, le es infiel a su novio a la primera oportunidad con el personaje de Gabriel Soto, Pedro. Mientras que Pedro está casado con una mujer que lo idolatra y que al salir de viaje no solo se acuesta con la primera mujer que encuentra, sino que está dispuesto a dejar a su esposa por ella. Y es que la historia de amor de Vera y Pedro provoca rechazo en la audiencia y hay quienes la comparan con la historia de Gabriel Soto, quien inició su romance con Irina Baeva cuando aún estaba casado con la actriz Geraldine Bazán, con quien tiene dos hijas. Pese a la cantidad de críticas que recibieron por su romance, Gabriel Soto e Irina Baeva anunciaron en enero que están comprometidos. Y es que muchos televidentes resaltaron que no les gusta que las protagonistas se metan con hombres casados. Eso es lo que les falló que la ponen como una mujer que se mete con hombres casados, destruyendo un matrimonio y la gente no está dispuesta a ver eso en las novelas en una protagonista. A eso agréguenle que insisten en reflejar la vida real de Gabriel Soto en las telenovelas que protagoniza, señalan en redes sociales. Y es que el actor Gabriel Soto defendió la telenovela diciendo que no se trata de una historia clásica. Es un triángulo amoroso, siempre hay situaciones fuertes y eso que este es muy distinto al que estamos acostumbrados a ver en otras telenovelas. Es bastante diferente al de las historias clásicas. ¿Y a ti qué te parece? ¿Crees que esta telenovela refleja la vida de Gabriel Soto? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video regálame un me gusta, compártelo con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte a este canal. Te espero en el siguiente video.